¡Parte de millón, Franco! No me molesta escucharla, ¿vos te molesta escucharla? ¡Canto, no me molesta! ¿Ves lo que es esto? Juegos artificiales, bombo, la gente llevó todo, banderas, y sobre todo llevó alegría. Los chicos mueren por ver esto, los chicos quieren ver a los jugadores, los quieren ver ahí arriba, quieren sacar fotos, quieren videos. Quieren tenerlo lo más cerca posible, Franco. Y los grandes también. Para saber que son de verdad, que existen, que no son extraterrestres. Por eso quiero y deseo realmente que mañana sea una fiesta todo el tiempo. Ojalá. Que todos puedan verlo, sacarse su foto, disfrutarlo, que esto sea en total paz y tranquilidad. Eso es lo ideal. Que todos puedan tener su foto y su video con los jugadores, con la Copa del Mundo. Que no se desmadre. Un recuerdo que no te lo olvidás más. Vas a pasar 30 años y te vas a acordar de esto.